bien en este vídeo te voy a presentar otro reto más para que veas los conocimientos que tienes adquiridos de electrónica son situaciones que se pueden dar en la práctica y que debes de tener una respuesta a lo que está sucediendo como en este caso en que tengo aquí montado un amplificador inversor con una ganancia como ves de 51 introduzco una onda senuidad de 100 milivoltios de valor eficaz valor rms o sea 0,1 voltios y debería de medir a la salida una tensión eficaz con este voltímetro de 5,1 voltios aproximadamente no pues estoy midiendo 2,35 voltios con lo cual empiezo a pensar qué puedo hacer bueno lo que voy a hacer es conectarle un osciloscopio y ver qué señal tengo en la salida bien pues ahí tenemos las dos señales de entrada y de salida vamos a hacer una pausa en el simulador y vamos a visualizar estas dos señales bien como puedes observar la onda en color amarillo esta onda es la señal de entrada mientras que la onda en color rojo es la señal de salida y como estoy viendo me está recortando a partir de un determinado valor de la tensión de entrada vale a partir de un valor determinado de la tensión de entrada ya empieza a recortar es decir está saturado el amplificador vale fíjate que para una tensión máxima de pico de 141 milivoltios aproximadamente tenemos a la salida 5,6 voltios vale 5,6 voltios cuando deberíamos de tener pues al tratarse de un amplificador con ganancia 51 si multiplicamos 141 milivoltios de valor del pico por 51 saldrían 7,2 voltios aproximadamente por lo tanto tenemos aquí un problema podría ser debido a la ganancia como vimos en otro vídeo vamos a ver si vamos al diagrama de bode que me relaciona la ganancia en función de la frecuencia de este amplificador estoy viendo que para señales desde un hercio hasta un gigahercio la frecuencia que estoy introduciendo en este amplificador este un kilohercio y como puedes observar a partir de una frecuencia de 5,8 kilohercios ya empieza a disminuir la ganancia pero está también bastante por encima de el valor de la frecuencia de un kilohercio por lo tanto con para un kilohercio la ganancia sigue siendo la misma si pinchamos aquí y situamos en un kilohercio por ejemplo más o menos por ahí a un kilohercio le corresponde una ganancia de 34 decibelios vale 34 decibelios si lo dividimos entre 20 y hacemos 10 elevado a x es decir la inversa del logaritmo me sale 50 bueno más o menos 50 51 no es exactamente esa frecuencia ni esa ganancia que hemos puesto las ganancias son 34 144 aproximadamente no hay ningún problema con respecto a la frecuencia bien pues con estos datos que ya sabes como el tl 0 82 que es el amplificador operacional con el que estoy trabajando acudiendo al data si tienes que darle una explicación de lo que puedes estar pasando vale analizando todo todo en conjunto como ves la frecuencia no va a intervenir para nada porque viste que en el diagrama de bode pues tenemos perfectamente una frecuencia de corte muy por encima de la frecuencia que estoy aplicando aquí que es de un kilohercio vale es una señal de un kilohercio una señal estándar que se suele aplicar para analizar amplificadores bien pues nada espero tu contestación tu respuesta abajo en los comentarios del vídeo a ver qué te parece que puede estar pasando vale sí sí anímate y participa chao no